Así que esto es el fin. Así que esto es el fin. Muchos de los nuestros, pero los Locust no pararon. Los supervivientes de los ataques, del martillo, no querían saber nada de un gobierno que sacrificaba civiles. Después de 15 años de lucha, tuvimos que sacrificar la última fortaleza humana, Jacinto. Hundimos la ciudad y logramos detener el ejército Locust. La guerra había terminado. Convertidos en refugiados, dimos con una remota isla para empezar de nuevo. Pero algunas cosas no pueden reconstruirse. Los corazones rotos, las mentes desechas. Entonces apareció otro ejército, incluso peor que el anterior, los Landons. Ahora se extienden por cera y aniquilan todo a su paso. Hemos intentado contenerlos. Ya no podemos más. Nuestra única esperanza es abandonar la isla y dividirnos. Algunos viviremos en los barcos que quedan. Otros prefieren arriesgarse a volver a tierra firme. Buena suerte, coronel. Aquí se despide la exteniente, Anya Straub. Presten atención. Prepárense todos para atarpar. Todos somos supervivientes. Losよろjis. Muy bien. Tienes minutos. Gracias por ver el video.